¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Monster Energy Supercross Los dos continuamos el modo carrera, continuamos con el modo trayectoria con Juan Maxon Y bueno chicos, en el vídeo de hoy como novedad vamos a ampliar la dificultad a la máxima Vamos a jugar en dificultad realista y vamos a hacerlo en el circuito de Seattle, en Washington Bueno, ahí estamos configurando la semana que vamos a disfrutar en el vídeo de hoy Y bueno chicos, vamos a darle caña, vamos al circuito de Seattle Pero antes comenzamos con el día de la promoción Pero fijaros que creo que tenemos créditos, creo que tenemos 77.770 Así que vamos a mejorar componentes de nuestra moto Vamos a ver chicos, ya tenemos las ruedas mejoradas al máximo Vamos a mejorar ahora, yo creo que es el momento Vamos a poner las naranjas, 40.000 créditos Fijaros que nos va a dar un mejor manejo de la moto Lo cual viene francamente bien Todavía nos queda dinero así que vamos a seguir mejorando cositas, ¿vale? Esto nos daría aún más manejo Y lo cual lo vamos a poner también O sea, hemos mejorado bastante el manejo de la moto Con estas dos mejoras que nos han supuesto casi 77.000 créditos en SX Ahí os dejo la cosa Bueno, estamos promocionando como siempre con nuestro patrocinador Para conseguir créditos SX Y ahí está, los 2.200 habituales Y bueno chicos, deciros que tengo ganas de probar a ver la dificultad máxima ¿Vale? Decir que para esto he estado entrenando antes en el circuito ¿Vale? He estado entrenando el circuito de Seattle Bastante más tiempo O sea, me va a requerir más tiempo hacer el vídeo en dificultad máxima Porque tengo que entrenar antes ese circuito Ver los saltos, analizar un poco el circuito No me puedo poner a jugar sin más como antes Es lo que me gusta de la dificultad difícil Que te permite aventurarte Pero bueno, como lo dije Y el campeonato está ahí Vamos a ponerlo en realista, la dificultad Y bueno, vamos a ver qué ocurre chicos Vamos a ver, vamos a ir directamente ya Al circuito donde empezaremos con la eliminatoria Chicos, el espectáculo va a comenzar Empezamos la eliminatoria 10 minutos dando vueltas Y a ver si podemos salir en una buena posición Lo cual nos va a ayudar mucho durante la carrera Pero bueno chicos, como siempre Ofreceré la mejor vuelta que consiga en esta eliminatoria Chicos, tenemos que seguir mejorando Estamos el 19 Y aunque es verdad que en este juego No es tan 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 importante Hombre, si sales en la última posición Ya tienes que salir Para hacer el hold shot tienes que salir muy bien Pero se puede mejorar mucho Con una buena salida se puede mejorar mucho Vamos a ver si podemos hacerla bien El estilo es que este circuito para nada Es igual que el anterior que vimos en el vídeo anterior Es un circuito mucho más técnico, mucho más complicado Y hay montículos que como no los pilles bien Entonces te pueden morir Fijaros Cuidado, cuidado Fijaros ahí como sigamos enlazando bien Avanzamos bastante Si no la podemos fastidiar Y hay que salir rápido de las curvas Porque si no ya, fijaros Como no cogemos bien los saltos Vamos, vamos, vamos chicos Ahora vienen dos curvas La cual a mi me gusta coger por fuera Y salir rápido Pero no se si hay que coger por el interior Posiblemente En la carrera veremos a ver Como lo hacen los rivales Vamos a ver el tiempo El 14, chicos Pues yo creo que Casi, casi Seguiremos dando vueltas A ver si lo podemos mejorar Y si no, pues lo dejaremos así Chicos, no hemos conseguido mejorar Estamos ya en la última curva Vamos a ver Terminamos la eliminatoria En la posición número 14 Casi a dos segundos del primero Bueno, se me antoja una carrera complicada Una carrera Que va a ser muy exigente Pero bueno, por otro lado me motiva Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a entrenar fuerte Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y a ver si podemos dar la sorpresa Chicos, el espectáculo va a comenzar Estamos en Washington, en Seattle Y vamos a disfrutar de una carrera En la máxima dificultad del juego ¿Vale? Ya no hay más difícil Todo al máximo Todo, todo al máximo Realista, control, simulación Todo lo que ofrece el juego Vamos a disfrutarlo en este vídeo Y vamos a ver de lo que somos capaces El campeonato lo tenemos bien Estamos a 34 puntos del segundo Pero el resultado de hoy Puede condicionar las tres carreras que quedan Venga chicos Vamos a concentrarnos Que nos espera una carrera Realmente complicada Difícil, un circuito complicado Y bueno, que pase lo que tenga que pasar Que bajen las barreras Vamos Que buena salida Bueno, hago mi mejor salida Posiblemente En el momento más importante Venga, venga chicos Nos ponemos primeros Para nada Espero terminar primero Supongo que esto será mucho más complicado Vamos chicos Vamos, vamos Hay que empezar a tope Hay que empezar a tope Que en cualquier momento Sabéis lo que pasa en esta dificultad seguramente Que cualquier error lo pagaremos mucho más O sea, en dificultad difícil Te puedes caer dos o tres veces Y sigues haciendo podium A lo mejor Si el resto del tiempo lo haces bien Pero en esta dificultad Un error o dos Ya te evita poder estar ahí arriba Entonces tenemos que mantener la concentración Durante toda la carrera Venga chicos Estamos terminando la primera vuelta Y estamos primeros Casi a tres segundos Tenemos al segundo Bueno, estamos muy bien Hemos empezado muy fuerte Pero ya sabéis que esto El motocross El supercross Ya sabéis que esto Al final no se puede saber nada Aquí cualquier curva puede ser determinante Cualquier pequeño problema Bache Coger mal un salto O sea, puede pasar 20.000 cosas Y que esto quede En nada, ¿no? Así que vamos a mantener la concentración Queda mucho todavía Fijaros que quedan Casi dos minutos Y más las dos vueltas finales Vamos, vamos, vamos Entonces es verdad Estamos haciendo Una carrera muy seria Estamos jugando en la máxima dificultad Recordadlo Lo que pasa es que hemos salido Muy bien Claro, no nos hemos cruzado Casi con nadie, ¿no? Vamos, vamos Bien, bien Creo que los tenemos ahí, ¿eh? Hemos empezado bien Le llevamos ventaja Pero Los tenemos cerquita, ¿eh? Están cerca Venga, vale, vale Segunda Vueltecita Bueno Madre mía, chicos Madre mía Madre mía Qué exigencia, ¿eh? Vamos a saco Venga, vamos, vamos, vamos Un minuto, chicos Un minuto para terminar Y luego vendrán las dos últimas vueltas Bien, 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 bien Eso es Fantástico, fantástico Estamos aguantando, ¿eh? Estamos aguantando No quiero decir nada Porque siempre que hablo La acabo liando Venga, vamos Y ahora como tenemos ahí atrás Muy cerquita Ya al segundo, ¿eh? Juei se está acercando Qué cerquita ha estado ahí De la esquina, ¿eh? Vamos, vamos, chicos Vamos Madre mía Qué dos vueltas quedan Qué dos vueltas quedan Venga, chicos Tenemos al segundo Muy pegado Cada vez más pegado Nos está recortando distancias Venga, vamos, vamos Vaya pelea Que nos queda con los dos detrás ¿eh? Quedan dos vueltas Vamos, vamos Vamos a tope Vamos a tope, chicos Vamos a tope Están a menos de un segundo Están muy cerca, ¿eh? Fijaros que cualquier fallo En un salto ahora Van a hacer que se peguen los de atrás Notamos la presión, ¿eh? Notamos la presión Venga, venga, venga Carrera espectacular, ¿eh? Llevamos una carrera espectacular Casi, casi perfecta Uy, uy Casi me llevo ahí la esquina Venga, vamos Nos queda la última vuelta Estamos primeros dominando La carrera de principio A fin Uy, uy Pero queda la última vuelta, ¿eh? Van a apretar La máquina va a apretar seguro En esta vuelta Y nos lo va a poner difícil Venga, vamos, vamos, vamos Levantamos ahí delante ¡Oh! No me digas, chicos No me digas que Nos hemos caído ahí Increíble Bueno, vamos Segundo, vamos Segundo No está mal No está mal Una lástima esa caída Venga, vamos, vamos, vamos Cuidado, bien Cuidado que estamos ya Hemos perdido ya la concentración Porque en esa caída Nos ha fastidiado Telen Que jugamos primero, la verdad Y no nos quedaba tanto para terminar Pero bueno, estamos segundos Estamos segundos Y si aguantamos segundos Tampoco es un mal resultado, ¿eh? Para estar jugando En dificultad máxima Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos A ver si falla el de adelante Si comete un error Estamos aquí, ¿eh? Si comete un error Estamos aquí para No, ya Uy, la última curva, chicos Estamos terceros Estamos terceros Me voy por el interior Uy, uy, uy Fijaros que voy a caerme Me voy a caer Voy a llegar cayéndome Espectacular carrera, chicos Segundo puesto Hemos estado primeros Casi toda la carrera Hemos estado terceros Cuando quedaban tres segundos Para llegar Y hemos acabado segundos Espectacular Fijaros que a una décima Hemos quedado A una décima Del tercero Bueno, chicos Vaya carrerita Y seguimos ahí En el podio A pesar de jugar En la máxima dificultad Es verdad que Que bueno Estamos terminando Tenemos la moto Ya muy mejorada Ya lo dije al principio De la serie Que iríamos subiendo La dificultad Y ya hemos mejorado La moto bastante Y hoy hemos hecho Dos mejoras a la moto Yo creo que era el momento Perfecto para subir La dificultad Si hubiéramos jugado De primera hora En esta dificultad Pues al menos Hubiéramos quedado El 15 Luego el 13 Luego el 12 Pero a estas alturas No tendríamos opciones Para el título Y yo creo que así Está más divertido Fijaros que hemos terminado El contrato Con nuestro patrocinador Así que ahora Podemos coger otro Y como tenemos 13.130 de fama Podemos elegir Casi todos los patrocinadores Nos faltan Un escalón más Pero podemos elegir Voy a elegir el de Thor Porque tiene los colores Similares ¿Vale? A la moto Y le voy a poner No, los de Twin Air Twin Air La moto tiene un aspecto Muy similar Y le voy a poner El diseño ¿Vale? Si Coloca el diseño Le voy a poner Pues nada chicos Bonificación de firma Y ya tenemos Un nuevo patrocinador Y en la dificultad máxima Hemos disfrutado Al máximo Rafa Navarro Comentario destacado Nos vemos en el siguiente vídeo Con más Monster Energy Supercross 2